Voy ahora a presentarles a nuestros invitados, que les hablarán pues de meditación y conciencia. Con nosotros está Jacobo Grimberg, psicofisiólogo, profesor de psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha escrito más de 36 libros. Carlos Ortiz, investigador de la relación existente entre las técnicas de meditación chamánicas de Don Juan Matus y las del místico español San Juan de la Cruz. Antonio Carán, director de la Casa Tíbet México, representante oficial del Dalai Lama, experto en budismo tibetano. Y Don Rodolfo Flores, chamán mexicano, maestro en meditación chamánica mexicana. José Colastra, finalmente especialista de nutrición orto-molecular y además autor de bastantes libros, 15 libros creo, ¿verdad José? Bueno, pues la primera llamada que vamos a hacer es una definición, yo quisiera que me hicierais, de conciencia. A ver, ¿qué es para vosotros conciencia? Para luego, porque se va a hablar mucho en este coloquio. Entonces vamos a definir esa palabra. Jacobo, ¿quieres empezar? No se puede definir. O sea, está más allá de definición. Si se pudiera definir, ¿estaría limitada o sería algo menos que la definición? Ten en cuenta, perdóname que te interrumpa, que aquí nosotros en Europa tenemos, no sé, muy marcada, no sé si vosotros también, como definición de conciencia algo referente a la moral. Por esto quería que lo aclarases. ¿Comprendes? Bueno, claro. Que hicieras esa distinción. O sea, no, el término conciencia tiene una acepción, sí, como ética, volverse consciente de ciertas normas o las normas, pero realmente a eso no creo que nos refiramos cuando hablamos de conciencia y es en ese otro nivel que no se puede definir. Podríamos decir que, por ejemplo, la cualidad de la experiencia es conciencia. Tú cuando ves una luz realmente detrás o en el hecho, en la cualidad luminosa, está la conciencia. La luz no existe ni afuera ni adentro. O sea, no existe como un fenómeno físico, como tal y como luz. En el espacio lo que existen son una serie de ondas electromagnéticas, cambios fotónicos. Tampoco existe en la actividad cerebral como luz. Como luz, en esa cualidad perceptual es conciencia. De la misma forma el sonido. O sea, el sonido a nivel de espacio, físicamente no existe sonido. O sea, no existe nada en el universo físico similar al sonido. Lo que llamamos sonido es una cualidad de la conciencia, tal y como la experimentamos. O sea, si tú analizas a nivel físico lo que percibimos como sonido, pues es un conjunto de cambios vibracionales de moléculas de aire. Pero no hay sonido ahí. Como tampoco existe sonido a nivel físico, fisiológico. O sea, si tú penetras al cerebro y tratas de encontrar el sonido, ahí tampoco existe. Entonces es también una cualidad de la conciencia. De tal forma que la conciencia podría, en este nivel, no de normas éticas, conceptualizarse como lo que está por detrás de cualquier acto perceptual, lo que sostiene la cualidad misma de la experiencia. Esto podría ser. Y existen muchos niveles de la conciencia. He mencionado dos. Digamos, la cualidad perceptual visual, la cualidad sonora, son dos niveles de conciencia. Pero existen muchísimos otros niveles de conciencia. Y dos tienen en común el pertenecer a ese algo que está por debajo de todo. Pero no se puede definir. Yo quisiera, a partir de ahora, que todos interviniesen en el momento que quisiesen, sin esperar que yo diese entrada, porque esto es una conversación entre amigos y que cada uno aporte lo que le parezca más conveniente. ¿Seguimos la ronda? Bueno, yo sí creo que Jacobo maneja un concepto muy profundo y muy amplio de la conciencia, ¿verdad? Bueno, en realidad a mí me ha fascinado el concepto de la conciencia como un factor común que puede definir la evolución, ¿verdad? Porque ahora ya sabemos cómo poder definir la definición, la evolución. Se habla ya de la evolución de la conciencia. ¿Qué es lo que evoluciona? La conciencia, ¿no? Claro, en los términos más simples, la conciencia es una forma de percibir la realidad. Entonces yo percibo la realidad de una forma y después evoluciono mi conciencia y voy a percibirla de otra manera, así de simple. Pero ese es un aspecto de la conciencia, la conciencia abarca todo, ¿no? Efectivamente. Es algo muy amplio. Pero sí hay, para definir esa evolución, se habla de grados, grados de conciencia. Van incrementándose los grados de conciencia, de claridad, de percepción de la realidad, de sentir la realidad, de comprenderla, de entenderla, ¿verdad? Conforme se va evolucionando. Y es algo tan sencillo como decir, bueno, en la infancia nosotros teníamos un nivel de conciencia, ¿no? En la juventud hay otro nivel de conciencia. Y en la edad adulta hay otro nivel de conciencia. ¿Hay alguien adulto? Ah, ¿una pregunta? Porque creo que debe ser muy difícil llegar a la edad adulta, ¿eh? No, la madurez. Una persona plenamente madura, digamos que sería una persona en un máximo grado de conciencia. Se puede definir así, ¿verdad? Desde el punto de vista budista también esto presenta un problema, en el sentido de que la evolución de la conciencia no tiene fin y no tiene principio. Es un continuum de procesos de percepción como chispas en la realidad que se van gestando momento a momento ad infinitum. Y en ese sentido, en la pregunta que usted hacía con relación a ¿hay alguna vez en algún momento se es maduro? Es una pregunta que se hace mucho dentro de la tradición budista con referencia al estado último desde nuestro punto de vista de evolución humana, que es la budeidad, ¿no? Y se dice entonces si la budeidad es ese estado adulto, es ese estado en donde se llega a esta maximización de la capacidad correcta de percibir la realidad. Y los budistas, los textos clásicos tibetanos y la tradición oral tibetana, dicen que no, que este proceso de budeidad, en el momento en que se lleva a este completa y pura estado de unificación perceptual, es solamente el principio. El principio de otro nuevo proceso. Y cuando se termina ese nuevo proceso, también ese estado de finiquitación de ese proceso, es el principio de otro, ad infinitum. Entonces cuando hablamos de conciencia, hablamos de un proceso tremendamente complejo y como bien decía Jacobo, muy difícil de definir, porque depende de a qué nos refiramos con conciencia. La conciencia, por ejemplo, desde el punto de vista tibetano, puede llamarse la conciencia intelectual, por ejemplo, que tiene que ver con todos estos procesos lógicos de raciocinio matemático que todos tenemos y que aprendemos a realizar a través de nuestra experiencia de vida, y que tiene por propósito fundamental desglosar la realidad, categorizarla y hacerla familiar. Este es un tipo de conciencia, no la última, solamente un proceso de conocimiento. Pero hay un tipo de conciencia mucho más profundo, a la cual los tibetanos llaman Yeshe. Y este tipo de conciencia la definen con una sola palabra, luminosidad. Y no es que sea una bola de humo luminosa que tengamos en algún lugar del cerebro y brilla, sino es simplemente la capacidad de iluminar, en otras palabras, de hacer presente y de hacer parte de, un poco lo que definíamos como simplemente el conocimiento en sí, el darse cuenta, y de hecho conciencia se puede traducir como este darse cuenta. Pero aquí volvemos a otro problema, ¿quién se da cuenta? Entonces, este es un problema que se trata mucho dentro de la tradición budista. No hay un punto central que se dé cuenta. Es un proceso unificado, pero muy complejo definir también. Don Rodolfo, ¿cómo lo ve desde su punto de vista? Desde nuestro punto de vista, el chamánico, sin niveles académicos ni nada, lo vemos de la forma más sencilla. El despertar la conciencia es encontrarse a sí mismo y dentro de ese encuentro en sí mismo encontrar la luminosidad en el amor y en compartirlo hacia los demás por medio de la manifestación del espíritu, a través del bien por el bien mismo. Es como nosotros lo concebimos nada más. Colastra. Bueno, es una pregunta bastante... Hemos hecho la primera ronda y ahora... Sí, es una pregunta un poco difícil porque tiene dos lecturas. El nivel humano y la posibilidad de que conciencia se pueda describir desde otro nivel. Desde el punto de vista del nivel humano, pienso que el doctor Grimper tiene muchísima razón porque el término conciencia es muy difícil de definir si lo limitamos exclusivamente a nuestro enfoque, a nuestro nivel. Pero desde un nivel trascendente, yo diría que conciencia, la cualidad que caracteriza de forma más precisa al término conciencia es la de una presencia integrada, pues podríamos decir del verbo, es decir, de lo trascendente, de lo sutil, de lo que está más allá de lo contingente. Una presencia. Esa presencia se puede caracterizar, pues, por muchas cualidades y por muchos enfoques. Pero en realidad es como si existiesen una serie de canales o de conductos a través de los cuales ese algo, que también Carlos mencionaba, ese algo detrás percibe. La naturaleza de ese algo es la que los místicos han tratado de averiguar y han tratado de conectar. Y eso les ha producido, pues, una serie de fenómenos que hemos llamado, pues, aparentemente milagrosos. Pero creo que es una presencia integrada. Vamos a ver, me gustaría que cada uno de vosotros nos contaseis los sistemas que habéis aprendido o que practicáis para ese desarrollo de la conciencia, la metodología un poco, para que la gente sepa que hay diversos caminos y que incluso cada uno pueda escoger, digamos, la sugerencia que vosotros lanzáis. ¿Quieres hablar tú, Jacobo? Bueno, yo, la técnica de meditación que más me gusta es la observación. Porque el observador puede observarlo todo. O sea, todo el conjunto de cambios que ocurren, todas las modificaciones, todas las, pues, la infinita variedad de experiencias, todas ellas se pueden observar. Y por lo tanto, el observador es el que unifica. De tal forma que cuando tú aprendes a observar, y cuando tú observas cualquiera de estos cambios desde esa referencia, el hecho mismo de poderlos observar te empieza a integrar. Por ejemplo, uno puede sentirse muy confuso o muy nervioso en cierto momento. Bueno, uno, si recordara que puede observar el estado de confusión, el mismo instante en el que uno observa la confusión, se coloca en el punto de integración fuera de la confusión. Porque ¿quién es el que observa la confusión? Pues no puede ser nadie dentro de la confusión. Por lo tanto, en ese momento uno recuerda que la naturaleza propia está más allá de esa confusión. Esto no quiere decir que la confusión no exista o que no esté ocurriendo. Está ocurriendo, es un fenómeno que está aconteciendo. Pero el observador se encuentra siempre un paso adelante, por así decirlo, de toda la experiencia que está aconteciendo. O sea, de la no identificación con la circunstancia. Yo creo que es un poco más complejo que la no identificación. Porque en cierto momento uno se da cuenta que todo lo que sucede es parte de la identidad. Esto es, ahí parecería como que hay un proceso intermedio de no identificación, en donde la observación es para mí la técnica más extraordinaria. Porque, digamos, es como la evidencia fehaciente, clara, de que siempre en nosotros existe algo trascendente. Sin ideología. O sea, no necesitas acudir a ninguna ideología, sino que está ahí siempre. Todo lo puedes observar. Y siempre hay algo que está observando con quien te puedes conectar. Y aquí lo pongo entre comillas semánticas, esto de con quien te puedes conectar. El simple hecho es que lo puedes observar. Y el observador se coloca fuera del evento. Pero después de integrar todos los eventos, o sea, cuando acompañas tu vida cotidiana de la observación, empieza a suceder algo. Empiezas como a encontrarte contigo mismo. Es una técnica, es una herramienta simplemente que te ayuda a unificar. Porque, por definición, el observador es lo que unifica. Entonces, utilizando la observación, incrementas la posibilidad de unificación en ti mismo. Y llega un momento en que simplemente te conectas con la realidad. Estás en la realidad. Y en ese momento, toda la discusión acerca de identificación o no identificación ya no existe. Estás más allá de identidades o no identidades. Pero tuviste que pasar por un periodo intermedio de desidentificación a través de la observación para llegar después a algo que es dificilísimo definir, lo que es ese contacto con la realidad. Porque ahí ya no hay ni afuera ni adentro. Ni siquiera hay observador. Ni observado, no hay observador ni observado. Simplemente eres. Eres tú mismo. Y todo lo que acontece, acontece. O sea, acontece. Y no importa. Todo es igualmente importante. Sí, a mí me gustaría apoyar lo de Jacobo, pero dando la interpretación simbólica que da San Juan de la Cruz al respecto, que es muy claro. En su famoso poema de la noche oscura, habla que el alma sale de sí misma, ¿no? En la oscuridad de la noche, ¿no? Cuando ya la casa está quieta, sosegada, en silencio, ¿no? Es un simbolismo clarísimo de la idea del observador. Por eso es tan importante saber que cuando se está observando a uno mismo, ¿verdad? Está uno en el nivel del alma, hablando del cristianismo, ¿no? En el caso de don Juan Matus, hay esa percepción dividida. Y cuando uno está observándose, ¿verdad? Está uno en una especie de percepción dual. Y en uno de los niveles de esa percepción, está uno en lo que llama el conocimiento silencioso. O sea, en el nivel del espíritu, ¿no? Y en el otro está en el nivel de la razón, ¿no? O sea, coinciden perfectamente tanto San Juan como don Juan. Y ese es el trabajo de hacer que el alma salga. Durante la meditación se supone que el alma salga. Deja, se oscureció el cuerpo, se suspendió el diálogo interno, ¿verdad? Eso ocurre, se supone, durante la meditación. Y la meditación que propone don Juan Matus es, a través de esa suspensión del diálogo interno, como que nos vamos separando hasta que nuestra percepción queda dividida. Y sí considero que es un proceso muy importante de intermedio, antes de llegar a algo más avanzado, como decía Jacobo. Pero creo que el primer paso es desidentificación. De hecho, toda la idea cristiana, todo lo que plantea Jesucristo es una desidentificación, es un desapego. La idea de la renuncia es esa, desidentificarnos de esa involucración, que decías muy bien en la introducción, ¿no? ¿Cómo estamos? No somos, sino estamos en un proceso de involucración total con el mundo, ¿no? Entonces tenemos que salir del mundo. Pero no es del mundo, digamos, el mundo de todos los días, sino del mundo de acá adentro, que hemos introyectado. El mundo de los apegos exteriores. El mundo de los apegos y de las identificaciones. Es del que nos tenemos que salir, el alma tiene que salir, sin ubicarnos. Y a partir de ese trabajo, de estar como en una percepción dual constante, entonces vamos a empezar un proceso muy importante, ¿no? Que ya estaba describiendo algo, ¿no? Había un programa de televisión hace muchos años que se llamaba ¿Cómo es? ¿Cómo se hace? Pues esa es la pregunta que voy a lanzaros ahora a todos. Si quieres contárnoslo desde el punto de vista budista, luego volvemos y os vais interrumpiendo y vais comentando. Desde el punto de vista budista, definir un poco este proceso de trabajo interior o de trabajo psicológico, porque de hecho es un trabajo psicológico que desde el punto de vista budista está muy alejado de toda una metodología religiosa o una visión mística. Es una transformación de nuestra percepción para percibir correctamente. Y si lo tuviéramos que definir en pocas palabras, creo que lo haríamos con tres. Primero, un proceso de concentración. ¿Qué es un proceso de concentración? Desde la perspectiva budista y de hecho desde la perspectiva psicológica, uno de los graves problemas en la percepción humana cotidiana, normal, común y corriente, es el hecho de que nuestra mente, por malos hábitos psíquicos o mentales, no puede estar en un solo momento y en un solo lugar integralmente. Esto quiere decir que constantemente brinca al pasado o brinca al futuro. Si nosotros cerramos nuestros ojos un momento y hacemos el experimento, veremos cómo si nos ponemos la idea pera en la cabeza, muy pocos de nosotros podemos permanecer en la idea pera, porque se nos ocurre que hemos dejado la leche en la cocina con el fuego prendido, que mañana tenemos que ir al doctor o al dentista, o que se nos va a hacer tarde para el trabajo y brincamos constantemente. No estamos aquí y ahora, que es lo único que existe en la realidad. El primer proceso, este primer proceso que tenemos que integrar dentro de nosotros mismos, que es un poco de lo que hablaba el doctor Greenberg y de lo que hablaba Carlos Ortiz, es primero aquietar al cuerpo, dejar que duerma en esa noche oscura para que el alma pueda salir. Obviamente esto desde el punto de vista budista de que el alma pueda salir es un simbolismo. Nada sale, ni entra tampoco. Este es el primer paso. El segundo paso dentro del sistema o la tecnología budista en este sentido es la apreciación. Una vez que paramos esta serie de proyecciones que le hacemos a la realidad y de prejuicios, que son el resultado básico de estar en el futuro y en el pasado, de prejuiciar mi realidad o de proyectar en ella fantasías, específicamente formas fantasiosas de existencia, que son que las cosas las vemos como eternas, independientes y no cambiantes, o tratamos de verlas así, y esto está completamente en contradicción como con las cosas realmente son, transformativas, impermanentes, interrelacionadas, etc. Empezamos a través de esta concentración de ver una sola cosa en un solo momento, a apreciar la realidad. En otras palabras, a ver lo valioso, único y extraordinario que es cada evento de percepción. Poéticamente hablando, el mundo tibetano le llama a esta percepción, a esta apreciación de la realidad, el descubrir la magia de lo ordinario. El hecho de que cada evento, por ordinario, común y corriente que aparente ser, es extraordinario, porque algo vivo y algo real acontece en cada instante y en cada momento. Este es el segundo paso, es este extrapolarse o salirse, que insisto, no es un salirse, sino es un abrirse, es un apreciar la realidad. Y después de esta concentración y de esta apreciación de la realidad, viene el entendimiento de la misma. Y el entendimiento de la misma es la fusión directa, la integración o la síntesis de la percepción con la realidad, más allá de sujeto experimentador y objeto experimentado. Esto no quiere decir que hay un extra, un espíritu en los aires que percibe más allá de esto, sino que desde el punto de vista psicológico, lo que sucede es que lo que importa en este momento tan especial de percepción, ya no es el observador que se desdobla para percibir y trae a sí mismo la percepción, sino la relación. Deja de importar observador y observando. Y lo único que existe e importa es la relación. Un poco lo que veníamos hablando. Este proceso requiere de una tecnología, no viene por sí solo, se tiene que cultivar porque todos nosotros vivimos en el mundo, primero que nada, como decía Platón, de la doxa y de la opinión, en el mundo de las interpretaciones, de las proyecciones y de los prejuicios, pero también en el mundo de los inventarios. Todo lo metemos a nuestro inventario, todo lo metemos a nuestras categorías y muchas veces dejamos de ver las cosas como son. Y cómo son, es un problema muy extenso dentro de todo este conjunto de desarrollo de la conciencia. Pero podríamos decir desde el punto de vista algo budista, algo muy sencillo, pero muy bello. Cómo son extraordinarias, únicas. Poco es eso. ¿D. Rodolfo? Pues estoy de acuerdo con las tres personas, entre Jacobo, Carlitos y Marco. Nosotros también llevamos el mismo sistema de la concentración primero, para poder llegar a un desarrollo psíquico y poder tener la suficiente capacidad de desligarnos de la vida real, que se le llama aquí, ¿no? Para llegar a la vida interior y poder percibir todo lo que está a nuestro alrededor. Pero las técnicas, pues no varían, son las mismas, ¿no? La concentración, la entrega total, ¿no? El desprendimiento de todas las cosas que nos atan aquí, en el aspecto materialista. Pero vamos a ver, nosotros, por ejemplo, si pensamos en una actividad de un budista, nos imaginamos a un señor sentado en la postura del loto, rapado, vestido de amarillo, y en una celda de un monasterio o en un templo. ¿Ustedes cómo lo hacen? Nosotros lo hacemos de la forma más sencilla y simple, ¿no? Nosotros podemos hacer nuestra concentración en cualquier lugar, siempre y cuando saneemos primero el ambiente, ¿no? Sanidad el ambiente, es decir, este, pues, quitar todo, evitar todo tipo de vibraciones negativas, ¿no? Pero lo único que tenemos que hacer es sentarnos, concentrarnos y recibir esa energía que nos da la capacidad de la percepción o del acecho, como decía Quijacobo, ¿no? Creo yo que es de lo más simple, ¿no? Que, pues, hemos heredado por el tradicionalismo o por lo que sea, ¿no? Pero pienso yo que también es la capacidad del individuo en el entregarse, en el darse, ¿no? Para poder recibir eso. Yo quisiera añadir una cosa antes, que creo que es un poco importante en la tradición budista. Nosotros generalmente cuando hablamos de budismo, muchos sí nos imaginamos a gente rapada en un monasterio, meditando, ¿no? Esto es una imagen correcta desde cierto punto de vista, puesto que esto hacen los monjes budistas, pero estrecha, porque no es solamente eso lo que hacen. La meditación, primero que nada, este proceso de desarrollo de la conciencia de atención, primero que nada requiere una técnica que nos permita entrar en el mundo de la concentración. Para entrar en este mundo de la concentración tenemos que tener un laboratorio controlado. No podemos hacer un experimento a grandes planos si primero no lo hemos controlado en medios controlados de laboratorio. En otras palabras, nos tenemos que salir un poco del mundo discursivo, del mundo de ruido, del mundo de las presiones, del estrés, a un ambiente controlado. Segundo, tenemos que simplemente sentarnos... Yo diciendo, yo diciendo... Sí, sí, sí. No necesariamente pienso que debe ser un ambiente controlado. Desde el punto de vista budista se tiene que empezar así. Por eso es lo que es decir, se tiene que empezar así, porque si no se empieza en un ambiente controlado, son muy contadas las personas que tienen la capacidad de trascender este diálogo interior. Es muy fácil decir desde el punto de vista budista, bueno, concentrarse es nada más pensar en una cosa. Pero ¿cuántas gentes que dicen tener concentración pueden realmente fijarse en una sola cosa en un solo momento, a pesar de decir que están concentrados? Esta concentración trasciende el nada más tener una concentración para estudiar bien. Es una concentración mucho más profunda y técnicamente se define de una manera especial. Pero es el principio. Después de que se ha logrado algún resultado en esto, entonces la meditación se convierte en lo que se llama meditación en acción. En otras palabras, que ya podemos ser conscientes en todo momento del día y en todo lugar. Nos podemos dejar crecer el pelo, podemos salir del monasterio, y estar consciente hasta de que la mosca vuela. Pero primero tenemos que empezar. Déjame que le, tú estás diciendo que para empezar esas técnicas hay que retirarse del mundo, o se pueden hacer esas técnicas en medio de la Plaza Roja de Moscú. Para empezar estas técnicas, uno se tiene que retirar de su diálogo interior. Pero no del mundo. No necesariamente. Pero momentáneamente. Lo más sencillo, lo más útil es hacerlo. Si estamos en medio de la Plaza Roja y somos guardias, y nos están dando órdenes, es muy difícil que tengamos el tiempo, la conciencia de hacerlo. No imposible. Y hay técnicas para hacerlo dentro del budismo. Pero es difícil. El budismo es un sistema tremendamente realista. Entonces dice, ¿no? Es muy fácil andar en bicicleta. Pero si ustedes no primero aprenden con dos reditas, luego le quitan otra y luego el padre lleva la bicicleta, pues sí, habrá alguien que pueda andar a la primera. Sin embargo, hay muchas más vías aparte del budismo. La vía chamánica es una de ellas, ¿no? La que tú crees. Yo creo que la conciencia es una paradoja. Es una paradoja verdaderamente iluminadora. Porque el observar la realidad y ser consciente al mismo tiempo de los propios procesos internos puede llegar a clarificarnos el horizonte. ¿Cuántas personas encuentran un fenómeno, por ejemplo, tan esquivo de investigar, precisamente, de crear condiciones de laboratorio o de control, como decía Antonio, en el fenómeno de la sincronicidad? Que ya estudió Gustav Jung. Es decir, hay como una especie de camino de doble vía. Por una parte hay una observación de lo exterior y por otra parte otra observación de lo interior. ¿Cuántas veces un sueño, una visión onírica, nos plantea una imagen que después se refleja en el exterior? Y nos confirma que el exterior y el interior son la misma cosa. Entonces, yo pienso que el fenómeno o el intento de llegar a una trascendencia y a un desarrollo de la conciencia está basado precisamente en la observación y la comprensión y la aceptación de esa paradoja. Y el saber que podemos situarnos en la percepción exterior y en la percepción interior. Y el saber también que, en definitiva, en un nivel trascendente son la misma cosa. Entonces, pues, si partimos de esa base y sobre todo en el aspecto de la educación, en la cual Jacobo es un experto en el tema de trabajo con niños, nos damos cuenta de que, bueno, pues simplemente se trata de educar la observación, de saber qué es lo que vemos y qué es lo que ve dentro de nosotros. ¿Tú practicas alguna técnica especial? Sí, yo utilizo, en el tema meditación, utilizo la meditación con cristales, con cristales de cuarzo. Porque pienso precisamente que una forma muy fácil de desarrollar ese tipo de contacto es la observación. La observación del nexo que hay, de la unión real, de la red que es la que está formada entre el ser humano concreto y todo lo que le rodea, el continuo que le rodea. Jacobo, te hemos dejado antes a mitad, vosotros dos os hemos dejado a mitad, de contar vuestra propia interpretación, vuestra propia actividad dentro de este tema. Bueno, yo creo que... No sé cómo decir lo que estoy sintiendo, o lo que estoy pensando. Yo pienso que hay que encontrarse a uno mismo. Y en esto estoy totalmente de acuerdo con don Rodolfo. Y en este encontrarse a uno mismo, todo adquiere significado. Y entonces, tanto lo que sucede en el mundo como lo que sucede dentro de nosotros, es integrado, es parte ya de un encuentro, se ve desde ahí. Es delicioso el momento en el que uno pierde todo concepto, y toda preconcepción, y todo aparece fresco, y todo es nuevo. Y esta observación de momento a momento, como decía Tony, acontece. Pero hay algo que está detrás de esta percepción, y que yo no puedo pensar que no exista, y es este uno mismo, que no es el ego. Es el simismo que diría Ibn Arabi, o los místicos, estos. Sí, es el simismo, que está más allá de todos los eventos cambiantes. Es algo que uno tiene que encontrarlo, y también es muy difícil definirlo. Pero tiene que haber aquello, porque si no hay eso, entonces no hay significado. Y yo pienso que el significado es muy importante, y tampoco me estoy refiriendo a un significado lineal o restringido. Pero yo indiscretamente te preguntaba, ¿cómo lo haces? ¿Qué técnica usas? ¿Qué es lo que quería saber de los que faltabais ahora? Mira, yo la técnica que utilizo consiste en una primera fase, en que te sientas, cierras los ojos, y empiezas a observar tu respiración. Empiezas a observar tu respiración, y van a aparecer pensamientos, van a aparecer sensaciones, no las reprimes. Por ejemplo, si aparece un pensamiento, pues lo dejas pasar, y vuelves a tu respiración. Aparece otro pensamiento, lo dejas pasar, lo observas, cómo nace y muere, y vuelves a tu respiración. Que por cierto, es una técnica común con el budismo, es exactamente lo que se hace en un primer nivel en el budismo. Esto como que te prepara, te prepara porque en una primera fase tienes que aprender a concentrarte, tienes que aprender a centrar tu atención, tienes que limpiar tu mente, y la forma de limpiar la mente no es peleándose en contra de la mente. Exacto. Ni es, no la puedes quitar, no hay forma de quitarla, y si peleas en contra de ella, es lo peor que puedes hacer. Construirla, que no pienses, eso no se puede hacer. La fortaleces, pero tampoco pienso que es malo tener mente. Hombre, es necesario tener un entendimiento, es maravilloso, porque sería desastroso quedarnos sin esta parte. Se puede trascender un nivel de entendimiento. Claro, pero esta mente que nos molesta, estos pensamientos repetitivos, yo pienso que sí hay que limpiarlos, y la forma de limpiarlos es aceptarlos, paradójicamente es aceptarlos, y dejarlos pasar, y dejar que afloren, y que afloren, y que afloren, hasta que llegue un momento en el que empiezan a calmarse, y entonces uno puede fundirse con la respiración, estar en ese punto. En ese sentido. Bueno, esa es una primera fase de la técnica. Una segunda fase consiste en empezar, por ejemplo, a observar tus pensamientos, tu cuerpo, tus sensaciones, unificar tu cuerpo, recorrer tu cuerpo, observar parte por parte, ir sintiendo, aceptando, sin pelearte en contra de tu cuerpo, sin juzgarlo, sin analizarlo, sino simplemente, por ejemplo, después de que estás en esta respiración, ya concentrada, empiezas a sentir la parte alta de tu cabeza, las sensaciones tactiles, las sensaciones de la superficie, después empiezas a sentir cada parte, cada parte de tu cuerpo, vas como bañándolo, recorriéndolo poco a poco, hasta que llega un momento en que puedes observar tu cuerpo como una unidad, es como recuperar tu imagen corporal, entonces observas tu cuerpo, estás de testigo de tu cuerpo al mismo tiempo que sintiéndolo, cuando logras hacer esto, esto, el budismo, porque es una técnica budista, se llama vipassana, es una forma muy extraordinaria de curarse, de limpiarse, además de colocarse en el punto de observación, en donde puedes percibir todo tu cuerpo como una unidad, estás aceptando todo lo que sucede ahí, pero estás en una posición trascendente con respecto al mismo, el siguiente paso es empezar, en la técnica que yo practico, es empezar a activar una percepción simultánea, de tal forma que, percibes todo tu cuerpo, con todas sus sensaciones corporales, y simultáneamente, tu respiración, el siguiente paso implica, por ejemplo, poner atención a tus pensamientos, entonces, percibes tus pensamientos, qué pensamientos hay, qué relaciones hay entre un pensamiento y otro, qué redes de pensamientos acontecen, y las percibes con la misma actitud, que percibiste tu respiración, tu cuerpo, sin juicios, sin análisis, aceptando todos los pensamientos que acontezcan, pero colocándote de testigo de los mismos, estás al mismo tiempo, sintiendo, viviendo tus pensamientos, pero en el punto de trascendencia con respecto a ellos, La siguiente fase implica observar simultáneamente tu cuerpo, tu respiración, y todos tus procesos mentales, una observación simultánea, bueno, una vez que acabas esto, que puedes realizar esta observación simultánea, empiezas a poner atención a tus emociones, qué cambios emocionales hay, cuáles son los tonos emocionales, la iluminosidad emocional, las cualidades de la emoción, y observas tus emociones, con la misma actitud, con la que observaste tus pensamientos, tu cuerpo, y tu respiración, cuando logras esta observación, de tus emociones, observas simultáneamente, tu respiración, tu cuerpo, tus pensamientos, y tus emociones, después, empiezas a observar, de la misma forma, tus imágenes internas, hasta que logras una percepción, una observación, igual que como observaste el otro, sin juicio, sin análisis, de tus imágenes internas, y hace simultánea la observación, de tu respiración, tu cuerpo, tus pensamientos, tus emociones, y tus imágenes internas, pero, el siguiente paso, perdón, el siguiente paso, consiste, en observar, los sonidos del medio ambiente, y observarlos, de la misma forma, en la que observaste, tus pensamientos, tus emociones, tu cuerpo, y hacer una observación, simultánea, de, medio ambiente, cuerpo, emociones, pensamientos, etc., después, observar, el mundo visual, llega un momento, en que, cuando puedes hacer, una observación, simultánea, de todos los componentes, de tu experiencia, sucede algo, extrañísimo, hay una especie, de umbral, que se atraviesa, y te conectas contigo mismo, pero, ¿quién es, quién es, el ti mismo, con quien te conectas? No se puede describir, porque está unificando, todo aquello, de alguna manera, la técnica, de incorporar, observación, a la observación, y de hacerla simultánea, te hace llegar, a un umbral, en donde, todas las concepciones, que tenías de ti mismo, desaparecen, y te conectas, con algo que está, más allá, de esas concepciones, pero mucho más cerca, de ti mismo, que nunca antes, y te das cuenta, además, que ese ti mismo, es inseparable, de la totalidad, y que es la totalidad, y que es la totalidad, todo eso son condiciones, de laboratorio, condiciones, de control, yo voy más allá, yo voy, que son válidas, y perfectamente, útiles, pero yo voy más allá, es que la conciencia, se puede buscar también, en la observación diaria, de cualquier evento, que a nosotros nos sucede, pero perdón, es exactamente lo mismo, en el momento, en que logras la observación, del mundo visual, del mundo auditivo, de tu cuerpo, estás, en cualquier lugar, en cualquier situación, y estás observándolo, desde el mismo punto de referencia, lo único que se dice, es que si no hay un proceso, previo, de capacidad de atender, entonces, en lugar de atender, en lugar de observar, nos estamos yendo, con las cosas, un poco lo que decía Jacobo, para profundizar, nada más una cosa, yo diría que, yo diría que, más bien, de lo que se trata, es, de, de trabajar, sobre el tema educativo, porque me parece, que el niño, el niño, tiene la frescura suficiente, la capacidad suficiente, en un sistema educativo, idóneo, para ver todo esto, como una cosa, totalmente natural, la forma en la que el niño, percibe la realidad, es totalmente instantánea, y directa, entonces, estamos hablando, de, y estamos dando la sensación, o la, o la, o la, o la, o la imagen, de que necesitamos este proceso, y posiblemente, lo que necesitemos, no es este proceso, sino, no degradar, una capacidad natural, que tenemos, desde que llegamos al mundo, y que podemos, ir ampliando progresivamente, pero es otro tema, pero, como este programa, lo hacemos para personas, que deben estar hechas una ruina, entonces, casi mejor, que no hablemos de niños, damos la impresión, de que necesitamos, para, para adultos, digamos, estábamos contando, un poco la historia, me perdonáis, pero Carlos Ortiz, no ha dicho su parte, en este tema. continuar con el simbolismo, ¿no?, de San Juan de la Cruz, es importante aclarar, que en ese proceso, de separación, estamos hablando de todo, del desapego, de la desidentificación, para poder observar, está uno desapegándose, salir, de uno mismo, ¿no?, dice, San Juan de la Cruz, su poema, para eso hay que hacer, la noche oscura, del sentido, es decir, de los sentidos, de las emociones, que se da en la meditación, o se puede dar instantánea, porque hay que hablar, de la meditación, momentánea, e instantánea, o sea, decirlo así, ¿no?, y se tiene que dar, la noche oscura, del entendimiento, o sea, se ve la realidad, sin juicio, y ahí se entra, la percepción directa, por eso hay que hablar, de ese tipo diferente, de meditación, pero que hay que entrenarla, en el laboratorio, como dices, en la meditación de sentado, ¿verdad?, y se da, la noche oscura, de la memoria, o sea, de ubicarse, en el aquí y el ahora, olvidarse del pasado, y olvidarse del futuro, así tiene que ser, ¿no?, y también, la noche oscura, de la voluntad, en cuanto a esa suspensión, momentánea, de esa voluntad, reactiva, ¿verdad?, se suspende, de pronto, por un momento, entonces, ya nos ubicamos, en dos tipos de meditación, una que es, de sentados, ¿verdad?, donde se nos va a facilitar, ese entrenamiento, ¿de qué?, de hacer noche oscura, de todo, de todo nuestro, cuerpo y mente, para podernos salir, es decir, desapegarnos, con ese entrenamiento, ya podemos ir, a la realidad, con los ojos abiertos, ¿verdad?, y estar practicando, esa observación, de silenciarnos, ¿no?, instantáneamente, y ver el mundo, ¿no? Don Rodolfo, yo quería preguntarle, ¿tiene usted más facilidad, que la gente, que estamos educados, en esta, vorágine occidental, e intelectual, digamos, que el resto, usted, y personas como usted? Bueno, en el aspecto, de la meditación, no lo hacemos nosotros, tan complicado, ni nada, ¿no?, es una forma sencilla, y natural, perdone, pero es que a lo mejor, usted no lo necesita, es que hay un fin, hay un fin, en el que sigue, el chamán, desde un principio, ¿no?, el chamán, piensa, en el aspecto de nosotros, ¿por qué quiero ser chamán?, ¿por qué quiero conocer esto?, ¿para qué lo quiero?, ¿para qué lo necesito?, ¿no?, entonces viene el desprendimiento del ego, o sea, lo necesito, y lo quiero para servir a los demás, para darles a los demás, para participar en la vida activa de la sociedad, pero inculcando una nueva idea, de la desintegración del materialismo, ¿pero sólo con este fin, o va más allá?, el fin también de llegar, a la evolución, el fin de alcanzar, mayores niveles, de, de, conciencia, el acercamiento, por, decirlo a Dios, ¿no?, de llegar hacia Dios, el chamán, en México, se basa mucho sobre, la filosofía, o la doctrina, del maestro Jesús de Nazaret, no, amada al prójimo, como a ti mismo, entonces, seguimos todos los principios, de ello, si vamos a hacer una cosa, la vamos a hacer con todo el amor debido, para que salga bien, si no tenemos esa capacidad de amor, pues no podríamos hacer nada, si lo hiciéramos por el dinero, lo hiciéramos por, los obsequios, o lo hiciéramos por todo ese tipo de cosas, o por el que se nos corresponda, este, con agradecimiento, y todas esas cosas, pues no sería seguir, esa enseñanza, entonces, lo hacemos con el, con el fin, de alcanzar el tesoro, propio, de la satisfacción, de dar por dar, ¿son ustedes capaces, de, acelerar, la práctica, de otra persona? pues, todo depende también, de la persona, que quiera recibir, este tipo de, de enseñanza, ¿no?, pudiéramos decirle, ninguno de nosotros, somos maestros, todos siempre, estamos aprendiendo, yo estoy aprendiendo mucho de ellos, pero en diferentes grados, pues, digo, siempre somos, yo me considero siempre un discípulo, de todos mis amigos, de todas las personas con las que trato, él ha tocado un tema, importantísimo, que no podemos dejar de, que no podemos sorlayar, es el tema del amor, hablamos de conciencia, pero conciencia sin amor, o con amor, es que si no hay, si no, digo que si no hay amor, si nos limitamos solamente, a definir la conciencia, como una cualidad perceptual, o como una cualidad de, de testimonio, atestiguadora, estamos dejando atrás, o estamos olvidándonos, de algo que es fundamental, es que la verdadera conciencia, requiere amor, o sea, desde el punto de vista budista, cuando hablamos de amor, hablamos de la motivación, que es lo que motiva al guerrero espiritual, al bodhisattva, actuar en el mundo, lo motiva el poderse relacionar con él, pero aquí hay algo muy importante, desde el punto de vista, de la tradición budista, que la motivación es fundamental, el querer ayudar, el querer aportar nuestro conocimiento, en pro o en beneficio del prójimo, esto es fundamental, pero, otro de los temas, muy muy importantes, que tenemos que tocar, es que no es suficiente, el querer ayudar, hay que saber ayudar, porque si no, lo único que vamos a hacer, es contribuir con nuestro caos personal al mundo, o sea, mucha gente quiere ayudar, pero muchas veces interpretamos ayudar, como el imponer, nuestros sistemas, nuestras resoluciones, nuestras soluciones, al prójimo, cuando pueden ser completamente erróneas para él, y esto es muy importante, por eso la conciencia, como decía José, es fundamental para el amor, y el amor es fundamental para la conciencia, o sea, hay que conocer para amar, hay que conocer para amar, y hay que amar para conocer, y este amar para conocer, es lo que el budismo narra, en el hecho de que nuestra realidad, no existe como cosas, entidades, sustancias, o eventos aislados, sino que todo en la realidad, está interconectado, esto es obvio, no es descubrir el hilo negro, es el hecho de que si estamos aquí, es porque hay unas cámaras, unos operadores de las cámaras, hay un auditorio, está usted que conduce el programa, en fin, hay miles de casos y circunstancias, que hacen posible el hecho de que, las personas que nos están viendo, nos puedan ver, entonces, lo que yo hago en este estudio, afecta a millones de personas, pero al mismo tiempo, lo que ellos piensan de este programa, afecta a este programa, entonces, mi motivación, tiene que ser poder, ayudarlos a ellos, agradándoles, para que el programa pueda existir, en otras palabras, este conocimiento, de cómo existen las cosas, esta sabiduría, esta conciencia, que es esta interrelación, me brinda amor, porque obviamente, cuando me doy cuenta, que todo está interpenetrado, que todo se interrelaciona, me tiene que interesar todo, porque si no me interesa todo, tampoco me puedo interesar yo, un poco lo que el Dalai Lama, dice que es, el egoísmo educado, o el egoísmo sabio, a diferencia del egoísmo estúpido, es el quererme ayudar, sabiendo que para poderme realmente ayudar, tengo que ayudar a todo lo demás, y esto es muy importante, pero si quería hacer esta aclaración, estoy de acuerdo completamente, con lo que hemos dicho, pero que no es suficiente, querer ayudar, hay que saber ayudar, porque si no, se corre muchas veces el peligro, de a la manera, por ejemplo, medio oriental, de querer imponer, al infiel, lo que está bien, porque esto lo va a liberar, y entonces, pues vamos a matar a todo mundo, etc. El problema, que acabas de nombrar, no es tanto de una imposición, sino de un desconocimiento, de su propia ley, que no es lo mismo. Exactamente. Yo quisiera decir algo, yo me refería a un umbral, en esta observación simultánea, tiene toda una base, o explicación fisiológica, este umbral, y es algo muy, muy espectacular, el llegar a él, porque cuando se llega a él, hay un cambio, en el sentido, de que ya no se quiere, y aquí un poquito difiero, de lo que acaban de decir, mis compañeros, ya no se quiere ayudar, o no ayudar, ya no se acompaña, la conciencia del amor, sino que se vuelve lo mismo. Pero esto ya es un paso, muy evolucionado. No hay ni conciencia, ni amor, simplemente hay esta, esta realidad. El ser. Y es todo amoroso, no tiene una cualidad, de amor añadida, sino que es lo mismo. Pero ahí estás hablando, ya de la iluminación en sí, antes de la iluminación, para partir y poder llegar a este proceso, tiene que haber la conciencia de amor. Yo creo que nos hemos dejado, perdóname, a Carlos Ortiz, que no nos ha acabado de contar, exactamente cuál era su técnica, y su método, que eso sí también nos interesa. Bueno, más o menos le he dicho, en pocas palabras, la noche oscura de San Juan de la Cruz, la noche activa, ¿verdad? La noche activa, es suspender el diálogo interno. Simplemente. Simplemente, suspender el diálogo interno, suspensión de procesos intelectuales, incluso emocionales, ¿no? Y, y si suspendemos el diálogo interno, digamos, como que nos vamos separando, vamos a tratar de explicarlo, ¿no? ¿En cualquier sitio, en cualquier momento, o se necesita un lugar específico, como decía antes, Tony? El, el, el hacerlo en un lugar específico, va a reforzar esa posibilidad. Pero hay que comprender, que lo importante es ya sacarlo a la acción, ¿no? A veces se olvida eso. Ocurre mucho que se mediten sentado, pero después, el diálogo interno empieza. Entonces, eso va a reforzar a la clave de todo, que es suspender el diálogo interno. Entonces, en la vida salimos a suspender, a parar el mundo, porque es tan difícil suspender el diálogo interno, que es parar todo un mundo, es parar todo nuestro mundo que tenemos aquí. Y se va dando, curiosamente, ese proceso como de separación, conforme vamos suspendiendo el diálogo interno. Hasta que vamos quedando separados. Es decir, ya, después estamos ya observando. Al observar, paramos el diálogo interno, hacemos noche oscura, ¿no? Y hasta que ya nos quedamos en los dos, por decirlo de alguna manera. ¿Qué significa eso? En el momento en que uno ya está trabajando la meditación, constantemente, y está consciente de todo lo que está ocurriendo, ¿eh? ¿Qué ocurre ahí? Ya desde que empiezo a suspender el mundo, el diálogo interno, esa mecanicidad de nuestros pensamientos y nuestras acciones, se empieza el ver, que es la contemplación en el místico. Ya empieza a ver uno los significados profundos de la existencia. ¿Por qué? Porque ya está uno en la percepción directa del mundo. Antes, uno veía con el filtro, decía, don Juan, que estábamos siempre un paso atrás, ¿no? Porque entre, entre yo y el mundo, está la descripción que tengo en mi cabeza. Entonces, estoy viendo el mundo a través de un filtro, ¿no? Entonces, hay que apagar ese filtro, a través de la suspensión del diálogo interno, ya veo directamente, ¿verdad? Hay la percepción directa y ya estoy como dividido, lo cual me va a llevar a la larga a un proceso impresionante que me va a permitir ir conciliando los opuestos de la vida. O sea, ya si logro mantener esa posición de meditación activa, de estar en dos lugares al mismo tiempo, como dice don Juan, estar en el lugar del conocimiento silencioso y de la razón al mismo tiempo, si mantengo esa posición, se empiezan a conciliar los opuestos de la vida y empieza uno a ver la vida de otra manera. Yo quería saber... La paradoja que yo mencionaba antes, de la conciencia de doble vía. Ahora, yo quería preguntaros una cosa, una mayor adquisición de conciencia... Gracias por ver el video.